A ver no tenía ganas de hacer este vídeo, pero en serio ya paren, y si se preguntan por qué. Simple es porque la gente dice que los meta en mis vídeos como en covers, etc, hasta me lo dicen cuando responde algunos de sus comentarios, en si para mi me tiene estresado así que para la gente que dice que los meta en mis vídeos o los que quieren ser mis amigos, no los aceptaré porque en serio ya esto me recuerda al caso de Jere, cuando la gente le pide a ser su amigo aunque él le estresa ese tipo de cosas la verdad, y pues a mi también me está pasando y desde ahora cualquier persona que me diga eso lo ignoraré porque ya es suficiente que esto pase, y si algunos me menciona este tipo de cosas que los meta en mis vídeos, no lo jaré porque como dije me estresa que esto pase, ya que solo meteré a mis amigos, ojo solo los que no me piden eso, ya que ninguno me pide eso por lo cual no tendrán ninguno problemas, pero esto ya es suficiente por lo cual dicho esto espero entiendan esto, pero viendo porque ni tenía pensado hacer este vídeo pero ya que. En fin nos vemos hasta luego.